Bueno, los chicos de séptimo grado y quinto año han regresado a las aulas en el día de hoy que la íbamos a tener a Claudia López, la directora de la Escuela 603 Alberto Brambil en San Jerónimo Sur porque este tema de las conectividades lamentablemente no la pudimos tener en el mediodía de hoy. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Mario Córdoba. Mario, lo que es ni más ni menos que nuestros chicos vuelvan justamente al aula. Hola Mariano, ¿qué tal? El saludo como siempre a todos allí en el piso. Efectivamente Mariano, es un avance, ¿no? Es un avance importantísimo que se ha dado en la jornada de hoy. Bien como decías con el tema de Claudia, yo en la mañana he estado siguiendo todo el proceso, ¿no? He estado en contacto a través de forma virtual preguntando un poco, bueno, el ayornamiento de la escuela secundaria. En esta oportunidad la doctor Alberto Brambilla que comenzó también la actividad, al igual que la 6053, hoy en San Jerónimo Sur, viven como decía los chicos de séptimo, de quinto, de sexto año en las técnicas. 90.000 alumnos en toda la provincia de Santa Fe están abocados a esta medida. Algunas que van a iniciar en la jornada del lunes, también que se preparan. Pero vos sabés que analizando un poco, y uno que es amante de la historia, ¿no? Hablar de este proceso de enseñanza-aprendizaje tan apasionante que conocemos, por lo menos, en la manera de poder transmitir los conocimientos a través de la escuela, ¿no? Desde que la Argentina comienza a tener la ley común de enseñanza obligatoria, laica, gratuita. Esto ocurre un 8 de julio de 1884, en pleno gobierno de Roca, el Congreso de la Nación aprueba la ley 1420 de la educación para todos los argentinos. O sea que este año, el 8 de julio, nuestra educación argentina va a cumplir 137 años ininterrumpidos, salvo, salvo, de forma presencial, el año 2020. Es decir, históricamente, nuestra educación argentina jamás ha tenido un corte presencial tan, tan, tan extenso como en tema de pandemia. Por eso digo, hoy en este momento nosotros somos espectadores, somos participantes, somos activos de la comunidad educativa de nuestra enseñanza argentina. Buscaba, por ejemplo, cuando tuvimos el conflicto con Malvinas, conflictos bélicos, que por lo general países, como por ejemplo Europa, tuvieron que interrumpir, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje en lo que fue en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El tiempo que duró la guerra, obviamente los países beligerantes tuvieron que suspender por 4 o 5 años todo el proceso educativo. Nuestra Argentina no le ha sucedido, ni en las dictaduras, ni en el conflicto bélico con Malvinas, ni con los estallidos sociales, por ejemplo, del año 2001, si bien estábamos con un proceso a fin de año, pero también hacía un poco peligrar todo lo que es la estabilidad social. Por eso digo, esto, qué importante que es, y ustedes lo decían en editorial con Karina, con Juan, tener, sostener este andamiaje del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las escuelas, la importancia del docente. Yo creo que la sociedad argentina tenemos que revalorizar lo que es la importancia de la escuela. Y uno también está apostando, indudablemente, a que esto pueda durar, ¿no? Que nos llegue tal vez abril, mayo, y que tengamos que volver otra vez a una enseñanza virtual. Que no la demerezco, no la demerezco, porque ha tenido también sus avances importantes. Pero, ahí está el punto suspensivo, ¿no? El pero. Muchos que no tuvieron conectividad, el manejo de la tecnología, este, bueno, todo lo que hace a poder tener, obviamente, los instrumentos, los elementos de trabajo para que nuestros estudiantes, nuestros docentes puedan complementar este proceso. Así que, muy satisfactorio. Esperemos, entonces, que esto pueda avanzar. Fueron tres horas, con todas las medidas, ¿eh? Veíamos recién la foto, algunos videítos que nos estaban mandando, los chicos tomándose el lugar, el alcohol en gel, esos 40 minutos de recreo con una burbuja, 10 o 12 chicos dentro del aula, no más, el barbijo. Entonces, esta nueva modalidad. Por eso digo, somos artícifes, somos participantes y espectadores contemporáneos de este momento histórico que vive nuestra educación argentina, ¿no? Sin lugar a dudas, Mario, coincido plenamente en lo que venís manifestando, relatando. Hay un detalle también importante a tener en cuenta. Porque los cursos se van a dar de, supongamos, un curso que tiene 30 alumnos, la mitad viene una semana de manera presencial y la otra de manera virtual, y a esa otra semana, los que estuvieron virtual, vienen presencial. Pero, más trabajo para los docentes, porque lamentablemente van a tener la presencialidad con una parte de los chicos y la virtualidad con otros. Yo lo que interpreté, Mariano, humildemente, ¿no? Como comunicador, como periodista, interpreté que la ministra Cantero, obviamente, cuando lo podía, está en un proceso de recuperación, ella sostiene no a la virtualidad, da a entender que aquellos chicos que a la semana que viene, siguiente, no cursen, tendrán algún cuadernillo, algún tipo de material respaldado por el docente, que lo llevarán a casa. Yo interpreto como que la conexión virtual, la conexión virtual, esto, entre comillas, es como que no estaría en primer punto lo que yo puedo llegar a interpretar del ministra, ¿no? Lógico. Esto lo vamos a ver, indudablemente, a partir del 15 de marzo, cuando ya arranque el nuevo ciclo lectivo. ¿Por qué? Porque ahora simplemente los chicos de séptimo, de quinto o de sexto año están viendo conocimientos o conceptos del año pasado, que obviamente pueden estar fijos, que uno tal vez lo pueda seguir a través de la forma virtual que lo tuvo el año pasado. Digo, me parece que puede venir por ese lado, es de llevarse algún tipo de material, los chicos que no van a asistir en esa semana, trabajar esos cuadernillos y después poder traerlo a casa. No descarta, obviamente, la forma virtual, ¿no? Porque, digo, uno está latente a ver qué es lo que puede llegar a suceder con las vacunas. Hoy estamos atados a las vacunas, básicamente. Es decir, poder inmunizar a todos, muy poquito recién lo que se ha vacunado, incluso la comunidad de docentes también todavía no se ha llegado a ello. Entonces, digo, es todo un aprendizaje nuevo. Es como que estamos asistiendo, por eso digo, es tan tan apasionante, estamos asistiendo a una nueva escuela, a nuevos desafíos, que solo la escuela nos sirve, solo los maestros nos sirve, solo el Ministerio de Educación nos sirve, solo el gobierno nos sirve. Tenemos que involucrarnos absolutamente todo en este nuevo proceso que es importantísimo para los chicos. Mario, como siempre, muy claro, muy conciso en las precisiones, en los detalles. Muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana. Un abrazo, Mariano, como siempre, y a disposición. Nuestro compañero Mario Córdoba, un poco lo que tiene que ver con este regreso clase de algunos. Bueno, hay que ver qué pasa, por supuesto, con el tema de cuadernillos. Pero seguramente será materia del docente tener que preparar el material que deberán llevar los chicos a casa. Veremos qué es lo que ocurre, seguramente, con respecto a esta situación. Por lo pronto, chicos de séptimo grado, de quinto año, volvieron a las aulas. Algunos hoy, otros lo harán en la jornada del próximo lunes.